Y báilele, báilele viejo Y báilele viejo Compa Rubén Gordillo Dinos de la sierra ¡Los ríos de la sierra! ¡Los ríos de la sierra! ¡Los ríos de la sierra! ¡Los cuadrilla más metálico en el de todo México! ¿Quién comanda esta palomita? ¡Es todo un jefe de jefes! ¡Aquí está Salvador Rosas! ¡La temible! ¡Los ríos de la sierra! ¡Los ríos de la sierra! ¡Los ríos de la sierra! ¡Los ríos de los ríos de La Sierra! ¡La muerte de don Sergio Pelayo! Y señor, hoy nos regala la presentación, gente de este gran caripeo, no te pedimos favores especiales. Solamente te ignoramos los 10 valores y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los caripeos donde arreglamos la vida. Señor, tú que fuiste filete del apocalipsis en esta vida, pida que tú quieras que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos, señor. Queremos pedirte humildemente que llegamos el día de nuestra última monta. Cuando las piernas cuando bien se abrojen, nuestros brazos no soporten en el prestado. El chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música calle. Y tú vayas allá contigo, donde todas las tardes serán la triunfo y la gloria para nosotros. Nos digas que nuestra última monta, las ganaderos buenas. Señor, que los clientes que participan en este gran caripeo, salgan limpios y amparados por tu santísima protección. Así sea, señor. Amén. Que venga el toro, que venga la escuela, que fuente la panza allá en el escenario. ¡Venga! 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 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!